Buen día, Antonella y Maya, te saludamos acá en Multimedia Unlar. ¿Qué tal, Antonella? Hola, Maya. Bueno, un placer saludarlas y saludarlas a la provincia. Bueno, decíamos nosotros recién, agrogenética, bueno, puedo concretar esta primera exportación de flores de CBD. Contanos un poco, Benjamín, ¿qué significa esto para la provincia y para el trabajo que viene haciendo agrogenética? Bueno, la verdad que en realidad es otro hito que sienta un precedente y que facilita muchísimo el camino a aquellas empresas, a aquellos inversores que ven en el cannabis una oportunidad, una oportunidad de generar ingresos genuinos de dólares, de generar trabajo. Y sabemos que el marco regulatorio del cannabis es un tema muy complejo, un tema que va evolucionando y no va evolucionando en todos los organismos al mismo tiempo. Es decir, puede existir una ley, pero el cannabis necesitas permiso para cultivarlo, necesitas permiso para transportarlo, necesitas permisos para venderlo, necesitas autorizaciones sobre el producto según sea el producto. Entonces, esto ha sido un recorrido muy largo en donde, por suerte, hemos cumplido toda la documentación desde ANMAT, desde INASE, desde SENASA, desde Aduana, desde AFIP, presentando, bueno, toda la documentación para lograr un proceso de exportación, además del cliente en Suiza que compró un cannabis con determinadas características, eso se llama COA, que es un análisis, que esa flor está libre de patógenos, está libre de metales pesados, cumple una condición de calidad, de calibre, de manicura. Y bueno, lo que se hizo fue exportar 5 kilogramos de flor a Suiza, de flor fumable de CBD para uso medicinal. ¿Qué hace? Es una empresa que se llama Green Brothers, ellos lo reciben en Suiza y ellos tienen puntos de venta en distintos países de Europa, principalmente de República Checa y Portugal. Lo bueno de este proceso de exportación, que ha sido una de las primeras en Argentina, que sin duda la primera exportación de cannabis de La Rioja, es que el proceso no solo se cumplió exitosamente, fue una exportación aérea, sino que también se logró pagar de manera bancalizada, que es un tema importante, que se pueda no solo generar la exportación, sino también recibir el pago. Y gracias a esta exportación ahora se consolidan pedidos, por ejemplo nosotros tenemos ya un pedido de 1.200 kilos al año de flor fumable medicinal de CBD y de prácticamente 12 toneladas al año de biomasa, pero eso ya exportándolo al puerto de Basilea vía barco. Entonces lo que ha generado esta exportación es justamente abrir esa puerta de practicar un camino para que ya todos los cultivos que son experimental en Argentina puedan empezar a ser ya cultivos comerciales, que es lo que todos queremos. Ahí quería puntualizar Benjamín, pensaba, digo, ¿es una exportación aislada o ya se adquiere quizás un compromiso económico que cada tanto tiempo agro genética genera esta exportación? ¿Ya es un compromiso económico o es una primera exportación aislada y después se verá cómo se continúa justamente con ese trato, con ese convenio? No, no, sin duda es una exportación que se da en el marco de la posibilidad de generar un contrato comercial de largo plazo. Lo que pasa es que primero hay que probar el circuito administrativo porque uno no puede arriesgar demandar, por ejemplo, una tonelada de flor sin tener aceitado todo el mecanismo porque eso puede quedar decomisado o puede quedar parado en alguno de los trámites y el producto es perecedero, se termina arruinando. Entonces nosotros preferimos hacer una exportación de baja escala, mostrarle al cliente que realmente el proceso se puede dar porque los clientes, o sea, el cannabis no es un problema de demanda, en todo caso es un problema de oferta, justamente por la debilidad de los marcos regulatorios. Entonces estas empresas tienen que garantizarse el cumplimiento a largo plazo de sus pedidos porque ellos a su vez representan o están atendiendo clientes en Europa. Entonces esto lo que hace es permitir que esta empresa que tuvo la confianza en agro genética en generar el proceso de exportación o por parte de ellos de importación darles la garantía de que se puede ahora firmar un contrato como les dije recién, por dos productos a mayor escala. Esto va a seguir sucediendo porque, bueno, como digo, La Rioja ya cumplió varios hitos en lo que es formación académica, en lo que es turismo, en lo que es salud pública a través del federal y ahora era un hito que nos faltaba en tema industrial de poder empezar a afianzar, digamos, un sector de empresarios que quieran invertir en la provincia y quieran generar trabajo a partir del canal. Y Benjamín Agro Genética está en condiciones de tener una exportación más o menos de cuánto, no sé, por semestre, supongamos. Bueno, eso depende del producto y depende del cliente. La agro genética como infraestructura tiene capacidad de producir, o sea, puede plantar, si quisiera, 10 hectáreas de cultivo. Lo que pasa es que eso, vuelvo a decir, ahora Europa está comprando un tipo de producto que tiene mayor precio, que es la flor calibrada o manicurada, que generalmente son cupos bajos. Los países compran 100 kilos, 200 kilos, no más que eso, pero como tiene un valor alto, es un producto interesante. Después están comprando biomasa. ¿Qué es la biomasa? Es una flor con hoja, granel, es decir, no calibrada, que se utiliza para extractos. ¿Qué extraen de ahí? Extraen cannabinoides, extraen terpenos, extraen flavonoides y los meten en la industria farmacéutica o mucho va a la industria cosmética. Después hay otros derivados del cannabis que estamos también trabajando, que es el caso del cáñamo, como semilla para alimento, para alimentación humana y los derivados de la semilla para alimentación humana, que es la parte de aceites de cáñamo y harina de cáñamo para distintas elaboraciones, y también la parte de fibra o biomasa para construcción. Ahora, Benjamín, te consulto sobre la genética, especialmente de estas flores que se exportaron. Esto es producto de un trabajo que vienen haciendo en agrogenética. Digo, ¿cuál es la característica que tienen estas flores, esta selección de flores que son, como bien lo decías vos, altas en CBD? Bueno, nosotros, como bien saben, el cannabis tuvo un siglo prácticamente de prohibición. Por lo tanto, la mayoría de los países, y entre ellos Argentina, no tiene planes de fitomejoramiento que hayan dado genéticas de valor industrial. Una genética de valor industrial es una planta que se adapta al producto que de esa planta en rendimiento, en calidad, en sanidad, al producto en góndola que uno va a ubicar. En este caso, los clientes en Suiza, para uso medicinal, el CBD, sobre todo de lo que es relajación, epilepsia, Parkinson, etc., necesitan flores que tengan más de 14 puntos de CBD y menos del 1% de THC, que es el psicoactivo. Y esto es por norma, porque eso se exporta como cáñamo. Entonces, lo que hizo Agrogenetic, en primer lugar, fue logró la primera importación legal de cannabis, de semillas de cannabis, de Colombia, de una empresa que se llama Santa Marta Golden Gem, que a su vez es auxiliaria de una canadiense, que es avicana, e importó variedades de avicanas altas en CBD. Ese es el cultivo que le dio origen a las flores que hemos exportado en esta oportunidad. Bien. En este caso, ¿tiene un valor extra, Benjamín, que no sea directamente lo que se exporta ya el aceite terminado, sino que sea de algún modo la materia prima? A ver, en el caso de la flor, es producto final. ¿Por qué? Porque en las farmacias, en determinados países, o grow shop, o por supuesto todo dentro del marco legal, depende de la habilitación del país. Acá estamos hablando de cannabis medicinal, cannabis industrial. No estamos hablando de cannabis para uso recreativo, que por ejemplo, Estados de Estados Unidos y algunos países de Europa también tienen esta posibilidad. Nosotros, en este caso, estamos exportando flores de uso medicinal. La flor fumable de CBD es porque en Europa muchos farmacias prescriben o muchos médicos le recetan la flor fumable antes que un aceite full spectrum, por ejemplo. Entonces, la flor fumable es un producto final en góndola. Lo que no es un producto final, que es biomasa, para extracto es esto que te conté, que se exporta en mayor volumen. Después también hay un camino que se puede hacer, que es la exportación de flores fumables de THC o extractos de THC. Pero eso involucra una certificación de calidad más elevada, que nosotros estamos trabajando en lo que es la parte de postcosecha para certificar lo que se llaman normas GMP, Good Manufacturing Practice, que son normas europeas, que son las que te exige cualquier cliente en Europa para poder comprar. O sea que se podría llegar próximamente a eso, Benjamín, en este camino que están haciendo. Uy, se cortó. Se cortó ahí la comunicación. Y así se van abriendo los distintos nichos. Ahí estoy, sí. Ahí estamos. Se nos había congelado un poco la media gente. Preguntaba, entonces, ¿estamos por ahí prontos a que eso se pueda dar también? Lo que señalabas esto último. Sí, sí, es la idea. Lo que pasa es que esto es un tema que va de la mano también de la regulación. Hoy la regulación, digamos, y para vender este tipo de cannabis psicoactivo, tiene que ver más con el mercado externo que con el mercado interno y es muy complejo desde el punto incluso de la bancalización. Por lo tanto, le falta una vuelta de rosca al tema regulatorio para que los circuitos administrativos que te permiten colocar este tipo de productos de cannabis psicoactivo, digamos, es un poco más complejo. No alcanza solo con tener una infraestructura acorde, sino también hay circuitos de transporte, circuitos de comercialización que todavía a Argentina le falta normativa complementaria. Y que seguramente con Europa se nota esa diferencia o ese avance en cuanto a la legislación, ¿no? Sí, seguro. Nosotros vemos que la legislación de cannabis es un dominó. Todos los países van anunciando y regulando y avanzando en la regulación de cannabis. Por ejemplo, hace poco tiempo incluso Alemania reguló el uso recreativo del cannabis, autorizando a personas, como si fuera acá el Reprocan, que es para uso medicinal, allá autorizaron a tener tres plantas por persona para uso lúdico o para uso recreativo. Y eso va abriendo mercados porque detrás de eso hay una provisión de flores de calidad y de algún lado tienen que salir. Entonces, los países van avanzando, primero siempre en el marco del uso medicinal industrial y después van avanzando también muchos países sobre el uso recreativo. Benjamín, ¿cómo marcha el federal, la producción del federal? Bueno, la producción marcha bien. Hoy lo tiene en la farmacia, principalmente Farmacity, en La Rioja y en Chilecito. El único tema que es un tema de aprendizaje es que nosotros estamos produciendo un medicamento que va desde una semilla hasta un producto final. Eso implica también que hemos tenido que entender cómo funciona el circuito. Y en esta etapa estamos con la contratación de un visitador médico. Tiene que haber médicos capacitados que prescriban cannabis. Es decir, hay que entrar dentro del circuito de un medicamento. No es solamente producir y decirle a una farmacia, che, acá tengo el federal. Es más complejo. Por lo tanto, eso siempre lleva un tiempo en lograr la disponibilidad del producto y no solo que esté el producto disponible en la farmacia, sino que haya médicos formados que prescriban, porque hoy el problema que hay es que vos para comprar el cannabis necesitas una receta simple. Y todavía hay muy pocos médicos que prescriben porque a la vez había muy pocos médicos que podían acceder a un producto seguro. Entonces, bueno, es un tema que hay que tener la paciencia de que se vaya, digamos, instalando y se vaya resolviendo este cuello de botella. Bueno, recordamos que el federal es el aceite de cannabis producido íntegramente en la provincia de La Rioja, ya hace varios años que viene trabajando agrogenética en esto. ¿Y qué ha ido cambiando también al respecto de la prescripción médica, Benjamín? Recuerdo en su momento los médicos que trabajaban con aceite de cannabis tenían que empadronarse, anotarse en un registro. Después eso se abrió también un poco. Pero en cuanto a la demanda, ¿cómo lo vienen sintiendo ustedes? No, la demanda es constante. El tema es la facilidad del paciente a acceder al producto. Como vos bien decís, las leyes antes hacían que sea muy burocrático llegar a un producto legal. Gracias a Dios hoy se puede acceder con una receta simple y hoy los médicos pueden contar con ese producto en una farmacia. Igual hoy todavía a los pacientes les termina siendo más fácil comprar en el mercado negro que ir a buscar qué médico receta, ir a... ¿Se entiende? O sea, tiene que haber todavía ese tipo de formación en el tema de los médicos de mayor cantidad de consultorios que atiendan y que prescriban cannabis. Y bueno, se va a ir aceitando el circuito. Pero se ha avanzado mucho en eso, Benjamín, al respecto de la prescripción médica. Seguro, acá nosotros tenemos pacientes que sobre todo con patologías como epilepsia refractaria que tenían que comprar a precios siderales el Charlotte Web con trámites extremadamente burocráticos en Buenos Aires o que tenían que comprar productos que venían de Chile o Uruguay que eran más confiables, digamos, en el mercado negro porque también el mercado negro ofrece cualquier cosa que en el 99% de los casos no sirve. Y hoy ya vuelvo a decir que un poco el que quiere, digamos, utilizar el cannabis para un tratamiento hoy tiene un acceso mucho más fácil de lo que era antes. Benjamín, te consulto por último. Los cambios que hubo, lo mencionabas recién vos al Reprocan, hubo cambios a partir de la asunción del gobierno nacional. Si estos cambios que en principio tenían que ver con modificaciones en el alcance de las patologías y demás y probablemente afectaban más a los cultivadores, si esto implica alguna modificación para el trabajo de agrogenética. Mira, lo que ha sucedido es que, como ha pasado en muchas áreas del Estado, el gobierno nacional nuevo en este concepto de achicar el Estado dejó a Céfala las estructuras que tenían que ver con seguir regulando cannabis, en este caso la agencia regulatoria. Recién hace la semana pasada designaron un interventor, es decir, la agencia tuvo nueve meses sin gente, por lo tanto no avanzan los circuitos administrativos. Claro. Y después se cayó todo el tema de financiamiento. Toda industria nueva necesita el apoyo del Estado en términos de que es muy difícil que el inversor arriesgue si no tiene muy claro el marco regulatorio y ciertas, digamos, condiciones que lo incentivan a invertir. Antes tenías financiamiento de ciencia y técnica, a través del Ministerio de Ciencia y Técnica por líneas del CONICET, por líneas de agricultura, tenías, digamos, más acceso a la investigación y al financiamiento. Hoy todo eso está cortado. Por lo tanto, el tema cannabis es un tema que está complicado en Argentina desde el punto de vista de la regulación y esperamos nosotros que todo lo que se hizo, todo lo que se construyó, porque en Argentina hay más de 500 millones de dólares invertidos en cerca de 50 proyectos públicos que están esperando como nosotros pasar de una etapa experimental a una etapa comercial y para eso necesitas regulación. Bueno, la regulación estuvo completamente frenada y en algunos casos se retrocedió o se pusieron a auditar, como el caso del Reprocan. Por lo tanto, nosotros no lo vemos como muy positivo las acciones del gobierno actual a nivel nacional respecto al cannabis. Esperemos que entiendan que el cannabis es sinónimo de salud y de trabajo y que acompañen la regulación. Un segundito más, te robo. Me parece interesante acá. ¿Cuánto se pagaba antes y cuánto se paga hoy por un aceite como los que está trabajando agrogenética, un paciente cualquiera? Mira, en el mercado negro un aceite de cannabis puede rondar, hablando de los 10 o 15 centímetros cúbicos, puede dar de los 50 mil a los 100 mil o a lo que te quieran cobrar. El federal vale 27 mil pesos y el con bupidiol, que es un equivalente, pero nada más que es una especialidad medicinal por un laboratorio de línea, vale casi 200 mil pesos. Por lo tanto, hoy es accesible el tratarse con cannabis, sobre todo para las patologías que realmente tiene un efecto importante, como es la epilepsia o el Parkinson o el tema de los trastornos de sueño, la relajación, el estrés, todo eso, el cannabis funciona más que bien y hoy se puede tener acceso a este producto. Benjamín Enrici, director de Agrogenética Riojana, gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo muy amable. Adiós. Bueno. Siempre muy amable.